Fría, que si llena verde, seguro que van a caer Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Y ahora hay un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Un, dos, tres, un pasito pa'lante es María Un, dos, tres, un pasito pa'lante